El diputado Rodolfo Parker sigue acusando al gobierno del presidente Nayib Bukele por casos de corrupción amigos. ¿Cómo están este día? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola. Se determinó la obligación por parte del gobierno central para que le diera un subsidio en el pago de las planillas para evitar quiebre de empresas y para evitar cesación de empleos. Esa es una obligación legal. El dinero se dio y no sabemos a dónde fue a parar y a causa de ese incumplimiento quebraron muchas empresas, despidieron a mucha gente. Dentro de las transferencias económicas que se habría realizado, en este caso el sector informal, pero hay 100 mil personas que no se conoce la base de datos y que supuestamente se les entregó el dinero. Nayib Bukele, ¿dónde está ese dinero? Son alrededor de 30 millones de dólares adicionales y cuando hablamos del FODES, los municipios de la gente más pobre y más vulnerable, que ahora han sido privados de la asistencia de las alcaldías, porque Nayib Bukele se clavó el dinero de las alcaldías. ¿Dónde está el dinero del FODES? Que por constitución, artículo 207 y por ley, tenía que habersele transferido a los municipios. Han dejado a muchas familias también sin comer. ¿Dónde está el dinero del FODES? Nayib Bukele. En el marco de la pandemia, aprovechándose la desgracia de nuestra gente, que cada mascarilla costaría más de 1.50 de dólar. Está claro que todo ese dinero fue a parar a operaciones oscuras y en más de 80 casos de corrupción que han sido documentados ante Fiscalía General de la República, fondos FODES están siendo malversados, utilizados por Nayib Bukele. Nos están robando salvadoreños, están utilizando el fondo para atender a las comunidades más pobres y vulnerables para la campaña política de ese partido que se denomina Nuevas Ideas, que ni de nuevas ni de ideas tiene absolutamente nada. Y se pretenden tomar la Asamblea Legislativa con el propósito de tapar toda esa corrupción. Democráticamente los vamos a derrotar. ladrones. Ahí fue a parar el dinero. Y entonces ocurre que los fondos FODES, que son del pueblo para el pueblo, están siendo malversados, utilizados por Nayib Bukele y su pandilla, porque funcionarios no tienen nada. A ver, colegas, que levante la mano, ¿quién considera que Nayib Bukele está administrando en forma transparente los recursos? ¿Alguien que levante la mano? Nadie levanta la mano. Colegas diputados que consideren que Nayib Bukele está administrando transparentemente los recursos, nadie levanta la mano. Un diputado, dos diputados, tres de ochenta y cuatro, vergüenza les debería dar. A ojos públicos, a ojos públicos, nos están robando salvadoreños. Están utilizando el Fondo del Desarrollo Municipal, el Fondo para atender a las comunidades más pobres y vulnerables para la campaña política de ese partido que se denomina Nuevas Ideas, que ni de nuevas ni de ideas tiene absolutamente nada. Y se pretende tomar la Asamblea Legislativa con el propósito de tapar toda esa corrupción. Pero oigan bien, no se lo vamos a permitir. Lo vamos a derrotar en las urnas. Democráticamente, lo vamos a derrotar. ladrones. ¿Dónde está ese dinero? Son alrededor de 30 millones de dólares adicionales que no sabemos, no sabe el país entero a dónde fueron a parar. Y cuando hablamos del FODES, le quiero recordar a los actuales funcionarios, si se les puede llamar así, el texto del artículo 207 de la Constitución de la República que todos hemos jurado cumplir y respetar. Los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado, ni emplearse, sino en servicios y para provecho de los municipios. Y los municipios es la gente. Los municipios es la gente más pobre y más vulnerable, que ahora han sido privados de la asistencia de las alcaldías, porque Nayib Bukele se clavó el dinero de las alcaldías. ¿Dónde está el dinero del FODES? Que por Constitución, artículo 207, y por ley, tenía que habersele asignado, tenía que habersele transferido a los municipios y han transcurrido ya más de siete meses sin que ese dinero se haya hecho llegar, se haya transferido a las municipalidades, con lo que han quebrado otro montón de empresas y han dejado a muchas familias en los municipios más pobres, han dejado a muchas familias también sin comer. ¿Dónde está el dinero del FODES? Nayib Bukele. Han sido más de ocho mil millones de dólares, más de ocho mil millones de dólares que Nayib Bukele y sus funcionarios han administrado en el marco de esta pandemia dentro del ejercicio fiscal del año 2020. Más de ocho mil millones de dólares. En el primer video que vimos del diputado Rodolfo Parker, pregunta que dónde está el dinero del FODES, así como este diputado, al igual que otros diputados del FMLN y también de ARENA, están muy desesperados. Y me parece que antes de que ellos salgan permanentemente de la asamblea legislativa el próximo 28 de febrero, no se quieren ir con las manos vacías. Hace un tiempo leí un tuit que decía que estos diputados anhelaban que el dinero del FODES se les pudiera entregar a los alcaldes que tenemos en todo el país. Pero hay que recordar que la mayoría de los alcaldes que tenemos actualmente en el territorio salvadoreño, ¿quiénes son? Bueno, pues son del FMLN y también de ARENA. No hay que olvidar de que durante muchos años la mayoría de alcaldes no ayudaron a las personas de sus pueblos en los diferentes departamentos de nuestro país. Lo que hacían algunos alcaldes era que, al igual que los diputados, anunciaban que tal vez iban a comenzar un proyecto, pero cuando pasaba el tiempo, ya sea semanas, meses o años, no se podía ver el avance de dicho proyecto. Muchas veces si un proyecto, amigos, se llevaba a cabo, se completaba de una manera que era de muy mala calidad, que en poco tiempo se tenía que volver a reparar y en otros casos se tenía que destruir para volver a hacer otro proyecto que si fuera de buena calidad. Aunque la mayoría de veces se dejaba los proyectos y no se les daba seguimiento o algún tipo de mantenimiento. La mayoría de veces los alcaldes no podían dar una explicación coherente de las obras que se habían realizado. Nunca se ha podido saber, amigos, con exactitud cómo utilizaban los fondos del FODES. Algunas personas dicen que en muy pocas ocasiones se han denunciado a los malos alcaldes que se han llevado alguna cantidad de dinero ilícitamente, que quizás nunca fue usado para poder mejorar los municipios o cantones de los diferentes departamentos del Salvador. Eso es lo que se sabe por medio de algunas personas que han visto algunas irregularidades. Por esta misma razón, el gobierno actual del presidente Nayib Bukele no cree que es prudente entregar el fondo del FODES, porque la mayoría de estos diputados, al igual que los alcaldes, como quien dice que de alguna manera se ponían de acuerdo para que esos fondos no se gastaran como tenían que haberlo hecho. La única razón válida en que se tiene que usar el dinero del FODES es para realizar los proyectos. ¿Para quiénes? Pues para beneficio de los habitantes de las comunidades que ellos representan. Un claro ejemplo de un diputado que está enojado porque no se ha entregado a los alcaldes ese último fondo del FODES antes de que la gente los saque con su voto el próximo 28 de febrero. Es este diputado Rodolfo Parker. Lo más interesante, amigos, de todos estos videos que acabamos de ver hace un momento, es que la mayoría de los diputados piensan que el término o palabra pueblo es la población salvadoreña. Pero muchos sabemos que no es así. Cuando ellos dicen pueblo, se refieren a sus colegas, se refieren a sus familias y a todos los que los rodean ahí en la asamblea legislativa. Y también, ¿por qué no decir algunas amistades? Eso es el verdadero significado de la palabra pueblo para estos políticos. Lo que puedo ver es de que en las próximas semanas, antes del 28 de febrero, la mayoría de estos diputados van a seguir acusando al gobierno de lo mismo, que no saben que han hecho el dinero o tal vez de que el dinero fue mal invertido. Pero no sé si ustedes, amigos, se han podido fijar de que en los gobiernos anteriores, los diputados nunca le andaban preguntando al gobierno en turno que le diera explicaciones, información o reportes de cómo estaban utilizando el dinero. Así de la manera que ellos estaban exigiendo al gobierno. Muchas veces estos malos diputados le exigen reportes de los proyectos que el gobierno actual ha hecho y que en algunas ocasiones ni siquiera han sido terminados. Los diputados que tenemos hasta el momento están constantemente exigiendo un informe o reporte de lo que se ha gastado. Y eso, eso, amigos, no se veía en los gobiernos anteriores. Pero como el FMLN y ARENA se han puesto de acuerdo, entonces lo que están haciendo en este preciso momento, previo a las elecciones, es de que de alguna manera ellos van a obstaculizar el avance de los proyectos que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que ya no nos pueden engañar y todos, amigos, hay que estar muy atentos a cualquier declaración que den estos diputados en los últimos días que, pues, que les quedan ahí en la Asamblea Legislativa. Suscríbanse a mi canal. También no olviden activar la campanita de las notificaciones, amigos, es muy importante. Y los invito para que vean mi otro canal que se llama Hoy con Carolina. Cuídense mucho. Hasta la próxima, amigos.